Gracias por acompañarnos. Aunque la Cámara de Diputados aprobó el Código Penal en primera lectura de manera acelerada, el controversial proyecto será analizado sin prisa e incluso podría ser sometido a vistas públicas para tratar los aspectos conflictivos de la pieza de acuerdo con algunos congresistas. Mientras, desde ya hay legisladores que promueven que el proyecto sea sometido ante el Tribunal Constitucional. Jessica Soriano nos amplía en directo desde el Congreso Nacional. Buenas tardes, Jessica. Gracias, buenas tardes. Aunque fue aprobado sin leer ni estudiar, el presidente de la Cámara de Diputados dio garantías de que la Comisión Especial que estudiará el Código Penal para su aprobación en segunda lectura desmenuzará la pieza. Hay tiempo para una vista pública, hay tiempo para escuchar a los sectores que quieran manifestarse y hacer propuestas sobre los aspectos que se han estado señalando y sobre todo hay tiempo para examinarlo con tranquilidad. Alfredo Pacheco sostuvo que la Comisión será la que decida si algunos de los artículos que están incluidos en otros proyectos de reforma al Código pudieran ser refundidos con la pieza aprobada este martes. De igual forma, el presidente del Senado destacó que estaría dispuesto a recibir la normativa si los diputados se aprestan a modificarla. Todo eso lo va a ver la Comisión con el detenimiento que la circunstancia amerita. Pues nosotros estamos en la mejor disposición de recibirlo de la vez, lo analizamos y si entendemos que son convenientes para el Código, pues nosotros lo vamos a aprobar. El diputado del partido Alianza País, Pedro Martínez, quien votó en contra de la iniciativa, llamó a los sectores que consideran que el actual Código atenta contra sus derechos fundamentales a que acudan ante el Tribunal Constitucional, lo que no es bien visto por los llamados conservadores. Estamos dispuestos a animar un sometimiento al Tribunal Constitucional para que se conozcan esos aspectos que no son constitucionales. Cualquier dominicano que sienta que el Código Penal es un retroceso, lo que tiene que ver con atentar derechos fundamentales, puede recurrir al TSE. Los extremismos, con un proyecto que tiene 22 años, dando vuelta en el Congreso Nacional, yo pienso que no aportan nada. La República Dominicana quiere un Código Penal. El Código Penal está prácticamente consensuado. Será este jueves cuando quede conformada la Comisión de Estudio del Código Penal, que estará presidida por el diputado Alexis Jiménez, presidente de la Comisión de Justicia. Esa es la información que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes. La Comisión de Ética del PRM solicitó a la presidencia de ese partido una sanción disciplinaria para el diputado Eugenio Cedeño, tras manifestar durante la entrevista de que si quiere embarazar a su esposa lo hará, aunque ella no quiera. La carta señala que las declaraciones denigrantes del diputado atentan contra la dignidad de las niñas y mujeres dominicanas en la Comisión de Derecho de la población femenina y deteriora la imagen del partido. Además de que sea sancionado, la comisión solicitó que el diputado ofrezca unas disculpas públicas a todas las mujeres dominicanas. Uno de los abogados del pelotero de Grandes Ligas, Wander Franco, imputado por presunta explotación sexual y comercial de una menor de edad, dijo este miércoles que aún no le han entregado la acusación formal. Teodosio Jaques dijo por teléfono al programa radial y televisivo Así Son Las Cosas en Puerto Plata que el Ministerio Público no tiene pruebas que vinculen a Franco con esa acusación. Aseguró que uno de los elementos probatorios que dice tener el órgano acusador es la entrevista realizada a la presunta víctima en la Cámara Hessel en la que ella negó haber sostenido relaciones con el pelotero. El Ministerio Público informó que depositó el pasado lunes la acusación formal en contra del jugador de béisbol, así contra la madre del adolescente por lavado de activos. Será esta tarde cuando el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional iniciará de cero el juicio de fondo contra Argenis Contreras y demás implicados en el secuestro y asesinato del abogado Junior Ramírez luego de que la Corte de Apelación anuló la condena a 20 años de cárcel por el homicidio que develó un escándalo de corrupción en la UNSA. Rosalina Lora nos amplía en directo desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Buenas tardes, Rosalina. Gracias, buenas tardes. Una vez más, el tribunal tendrá que escuchar a cerca de 50 testigos y analizar todas las pruebas periciales en el caso. Plutarco Jaques, abogado de Argenis Contreras, a quien las autoridades señalan como autor material del crimen del abogado y catedrático universitario Junior Ramírez, el 12 de octubre del año 2017, aseguró que ninguno de los testigos vincula a su defendido. El Ministerio Público asegura que tras el asesinato, Contreras huyó del país y fue extraditado desde Estados Unidos en febrero de 2021. Esos testigos son todos testigos indirectos. No hay un solo testigo directo que pueda decir que vio a Argenis cometiendo ese hecho. Ese es el problema que tiene ese caso. El 14 de febrero de este año, la segunda sala penal de la Corte de Apelación anuló la sentencia de 20 años de prisión en contra de Contreras que había sido dictada en septiembre del 2022 por el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional por la muerte de Contreras luego de que éste lo vinculara con actos de corrupción administrativa en la ONSA durante la gestión de Manuel Rivas entre 2012 y 2016. Este último fue condenado a dos años de prisión. Nosotros lo que esperamos ahora en el primer tribunal colegiado es que se analicen como manda la Corte, que se analicen de manera razonable toda la prueba, porque con indicios, sin ser corroborado, con un medio de prueba directo, certero, que no tengan ningún tipo de duda, se puede condenar a una persona. En la sentencia que fue anulada por presuntos vicios al orden procesal también están los imputados Lilian Francisca Suárez, Víctor Ravelo Campos y José Mercado. El cadáver de Junior Ramírez fue encontrado a dos días de su desaparición en el río Ato Nuevo de Mano Guayabo con un bloque amarrado al pecho con cadenas. De acuerdo a un calendario establecido por el tribunal, tiene previsto escuchar de 5 a 7 de los testigos en el caso, en la audiencia que iniciará en solo minutos. Es la información, retorno contigo. Rosalina, gracias de una nómina de 19 millones de pesos en 2020, el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas, Fomper, disminuyó el monto a 7 millones con la cancelación de más de 200 empleados que estaban en nómina, pero no asistían a sus puestos de trabajo. Así lo reveló José Eudípides Florentino, actual director de la entidad, al declarar como testigo en el juicio de fondo de la operación Antipulpo. La audiencia fue aplazada luego de que se desmayó Gabriel Brugal, abogado del imputado Fernando Rosa. La audiencia fue fijada para el próximo lunes 15 de julio. Los acuerdos arribados por el Ministerio Público con implicados en la operación Calamar generan un debate en la comunidad jurídica sobre los criterios de oportunidad de al menos 7 implicados que ahora se convierten en testigos. Jessica Pellán nos amplía en directo desde la avenida Los Próceres. Gracias, así es. De un juez validar los acuerdos del Ministerio Público en el caso Calamar no se estaría marcando un mal precedente, sino que se lograrían más pruebas en contra de los principales imputados en el caso, según consideraron representantes de la sociedad civil. Yo sé que es muy difícil, tanto para nosotros como sociedad civil, que luchamos contra la corrupción y la impunidad. Es muy difícil también identificar esos acuerdos y entender que es parte de ese proceso para poder perseguir un mal mayor, obviamente. El mal mayor siempre va a ser la corrupción administrativa. Sin embargo, juristas entienden lo contrario al explicar que la acusación del Ministerio Público señala al beneficiado con acuerdo Ramón Emilio Jiménez Coli, alias Mimilo, como uno de los autores principales de delitos. Pero si no hubiese aparecido esta figura, que es la que idea materialmente los hechos que tuvieron lugar, el funcionario tampoco habría ejecutado absolutamente nada y por consiguiente no habría tenido ningún aporte en los hechos. Estamos, digamos, asistiendo con indiferencia a un cuadro, a mi modo de ver, dantesco, porque el Ministerio Público no puede ser selectivo al momento de determinar a quiénes imputa y a quiénes no, porque si todos hemos cometido hechos que son penalmente punibles, todos debemos ser, de una forma u otra, implicados en el proceso. De acuerdo con el Ministerio Público, Jiménez Coli fue fundamental en la recolección y distribución del dinero obtenido ilegalmente y por el acuerdo con las autoridades ha consentido devolver 715 millones de pesos en efectivo y bienes inmuebles. Otros que llegaron a un acuerdo para colaborar con las autoridades y devolver dinero en efectivo fueron Belkis, Antonia Tejada Ramírez, Fernando Crisóstomo Herrera, José Arturo, Ureña, Pérez, Natalia, Cesarina Beltré, Torres, Víctor Matías, Encarnación Montero y el grupo Bidife SRL. La audiencia para validar estos acuerdos se ha aplazado en dos ocasiones y se pretende una tercera ocasión este 25 de julio. Por el momento es la información que tengo. Yo retorno a los estudios. Jacey, gracias. En pantalla nuestra pregunta de hoy. ¿Qué opina usted sobre los acuerdos que ha llegado el Ministerio Público con encartados en los casos de corrupción administrativa? No olvide responder con la etiqueta Opina S.I.N. y por supuesto que más adelante estaremos compartiendo sus comentarios. El gobierno dominicano abrió la convocatoria para la licitación del tren Metropolitano de Santo Domingo mediante una publicación realizada por el Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de la República Dominicana. Se convoca a los interesados debidamente domiciliados en la República Dominicana a presentar propuesta en el procedimiento de licitación pública nacional para la construcción de infraestructuras del tren Metropolitano de Santo Domingo. Las ofertas deberán ser presentadas en formato físico a más tardar las 11 de la mañana del lunes 16 de septiembre del 2024 en las oficinas del FITRAM. El tren Metropolitano de Santo Domingo en su primera fase conectará al Aeropuerto Internacional de las Américas con el Centro Olímpico integrado a la línea 1 y 2 del Metro de Santo Domingo dando acceso a más de 500.000 nuevos usuarios al sistema de transporte masivo. Ante las denuncias de las autoridades haitianas de tratos inhumanos por parte de las autoridades dominicanas a los migrantes de su país, ciudadanos de ambas naciones aseguran que esas prácticas quedaron en el pasado. César Montesinos nos amplía la información desde la zona fronteriza de Dajabón. Buenas tardes, César. Gracias. Así es como ustedes adelantan. Ciudadanos de la zona fronteriza de Dajabón, tanto haitianos como dominicanos, rechazaron las acusaciones del gobierno de Haití de tratar en la República Dominicana de forma inhumana a los inmigrantes. No nos rechazamos esta imputación. Parece que hay algún sector en Haití interesado en mantener a los dos países en problema y eso no lo van a lograr porque aquí hay una comunidad dominicana, una comunidad haitiana que vivimos en plena armonía. Lo que tiene que ver el maltrato que reciben sus propios compatriotas por parte de ellos mismos allá en el vecino país de Haití, porque aquí en la frontera no es verdad que se esté maltratando a los haitianos. Yo diría que se le da un trato privilegiado a los nacionales haitianos aquí en la República Dominicana por su situación que está atravesando nuestro vecino país de Haití. Aquí no, aquí es un país que se trata el extranjero, no solo el haitiano, señores, se trata el extranjero como si fuera de la casa, un país hospitalario. Cualquier presidente que venga a Haití no te hable a ningún caballá de que los dominicanos están maltratando a haitianos, porque nosotros haitianos si no fue por dominicanos aquí se muerde. Todos los días detienen mucha gente, años aquí a Bede Sombra. ¿A ustedes se les maltrata aquí? No. Se recuerda que las autoridades de la República Dominicana han reiterado en varias ocasiones su compromiso con los derechos humanos y la dignidad de todas las personas, y más en el caso de los inmigrantes que llegan a nuestro país. Por el momento es toda la información que tengo desde la zona fronteriza de Dajabón. Vuelvo con ustedes a los estudios.